¡Aquí viene un nuevo desafiador! ¡Aquí viene un nuevo desafiador! Así que a día de hoy es bueno echar la vista atrás y ver qué nos ofrecía este juego de romanos. Rise of Rome viene de la desarrolladora Crytek, una desarrolladora que sin duda llama la atención por sus motores gráficos. Dos de sus grandes títulos, Far Cry o Crysis, fueron creados en sí para experimentar con motores gráficos y Crysis a día de hoy sigue siendo un motor gráfico que aguanta muy bien el tirón actual. El caso es que ya en su día con Xbox 360 y Kinect se intentó hacer un intento del primer juego original de Rise of Rome que iba a aprovechar las capacidades del periférico de la Xbox 360. Pero nunca llegó a buen puerto, sin embargo ya con la llegada de Xbox One se le dio una vuelta de tuerca para hacer un juego de avanza y pega al estilo Final Fight con ciertos aspectos de avance lineal con una ligera exploración. El juego finalmente llegó en el estreno de Xbox One ofreciéndonos una perspectiva de lo más interesante pero que eso sí ya no utilizaba para nada las ventajas que podía ofrecer Kinect, tan solo a modo de comandos de voz ofrecía algunas ligeras opciones. Evidentemente lo primero que nos llama la atención de Rise of Rome son los gráficos. Los gráficos a día de hoy siguen siendo una auténtica pasada. Las animaciones faciales son impresionantes, los efectos son perfectos y las animaciones y todo el conjunto en general está muy bien. Escenarios, efectos de luz, la única pega que se le puede poner al modo, al aspecto gráfico es que es verdad que hay bastante enemigos que se repiten bastante dentro de los escenarios. Pero en general todo tiene un aspecto de lo más bonito visualmente. Ahora hablemos del argumento y vamos a ver si os suena con respecto a alguna película conocida. El argumento va de Marius, un general romano cuya familia es asesinada y tiene que volver para vengar la muerte de su familia en contra del emperador romano. Esto para nada tiene por qué parecerse a alguna película oscarizada. El argumento ofrece algunos elementos de separación con respecto a la peli de Ridley Scott como pueden ser dioses o invasiones bárbaras, pero que vamos, en general vais a encontrar como la especie de adaptación no oficial de Gladiator, igual que por ejemplo Deathly Premonition es la adaptación no oficial de Twin Peaks. La jugabilidad es la siguiente, tenemos el típico esquema de tajo flojo y tajo fuerte y con el B podemos rodar al estilo de Dark Souls. Tenemos que esquivar los ataques de nuestros enemigos y finalmente la diferenciación del juego es que ofrece un sistema de remates finales. Tenemos que seguir el esquema de esos remates para acumular puntos para así mejorar los movimientos y habilidades de nuestro personaje. ¿Dónde viene la polémica? Porque realmente aunque hagamos mal ese remate final, la animación en sí va a ser la misma. En lo que va a tener un efecto positivo o negativo realmente va a ser en los puntos de experiencia que podemos encontrar. Los escenarios en sí no son mundo abierto, pero sí que es verdad que hay que ir avanzando más o menos en un mundo lineal, pero donde podemos movernos en ciertos aspectos del mapa para encontrar algunos aspectos escondidos o algunos elementos que nos pueden ayudar a mejorar la historia o algunos aspectos de nuestro personaje. Por otra parte, y como hemos comentado, tenemos una serie de árbol de habilidades que nos ayudan a mejorar algunos aspectos de los combos, vida o ataque especial de nuestro personaje. Marius. Por cierto, Marius Mari, segunda declinación del latín. Ya os tenéis que ir poniendo a estudiar. Marius. El aspecto sonoro del juego también es bastante reseñable. La música en sí está bastante bien, no destaca excesivamente, pero los efectos de sonido sí que es verdad que están muy bien aumentados y son bastante inmersivos dentro de lo que es el propio juego. Y además es destacable que el juego llegó totalmente doblado al castellano, además con un doblaje bastante bueno, lo cual siempre es de agradecer. Marius. El juego es bastante lineal y desde luego no es muy largo, son más o menos unas 10 misiones que podremos completar de 6 a 10 horas. Tiene su público, sobre todo si sois algunos apasionados de los beat'em up estilo Final Fight o ya sea en 3D estilo El Señor de los Anillos. Entonces, ya sea bien atraído por el poderío gráfico del título o bien por querer jugar a algo rollo Gladiator de romanos, es bastante atrayente. Hay que reconocer que los escenarios son bastante variados y en general el juego invita a avanzar y a jugar. Y recupera un hecho bastante interesante, que es que el hecho anterior de que los juegos de lanzamiento pueden llegar a ser bastante significativos para una consola. Probablemente de lo que sí que fue víctima a Rise Zone of Rome fue de las expectativas en sí que provocó una generación nueva de consolas que de por sí parece que no del todo termina de estar situada moralmente en el corazón de los jugadores. Probablemente a día de hoy donde podríamos establecer un mayor paralelismo dentro de Rise Zone of Rome ha sido con la actual demo de God of War 4 que ha mostrado Sony hace nada en el E3. Tiene pinta de ser un estilo de juego bastante parecido, así que sin duda puede ser una opción interesante para ir abriendo la boca. Sin duda merece la pena otra vuelta, así que no dejéis sin duda de expandir vuestros horizontes. ¡Vamos y por Roma! ¡Gracias!